Hoy mismo nuestro principal referente Sergio Massa le envió una carta personal al presidente Macri pidiéndole precisamente que dé marcha atrás con el tarifazo. Entendemos, y así se lo expresó Sergio en esa carta, que este no puede ser un problema que define el Poder Judicial o que lo termine de definir o de solucionar el Poder Judicial porque es puramente de la política, la política en materia de servicios públicos que lleve adelante un país, eso lo impulsa el Ejecutivo y creo que lo razonable es que den marcha atrás, que vuelvan a analizar cómo afecta a todos los sectores, a los diferentes sectores, una medida de incremento tarifario, que lo hagan de manera legal porque hasta ahora ha sido ilegal, por eso todo el país tiene amparo frenando los tarifazos, no se llamó audiencias públicas, no se le dijo a los usuarios qué criterios se utilizaron para hacer estos aumentos, ni nadie tiene claro qué es lo que está pagando. Entonces creo que tanto en materia de energía eléctrica como en materia de gas, que es lo que más ha afectado, creo que el gobierno tiene que dar marcha atrás, hacer las audiencias públicas, explicarle a toda la ciudadanía y a todos los afectados qué es lo que, cómo afectan estos nuevos incrementos tarifarios o de qué manera se pueden hacer y llevar adelante los mismos en una manera razonable. Nosotros entendemos que hay cosas que había que modificar, o situaciones que había que modificar en materia de servicios públicos, pero no de la manera que lo hizo el gobierno. ¿Qué proponen ustedes? ¿Aumentos graduales? Tiene que haber gradualidad, esa gradualidad tiene que permitir que los usuarios lo puedan pagar, porque hay una realidad, hoy la gente lo que está proponiendo el gobierno y uno no puede pagar ni de cerca. Entonces la gradualidad tiene que estar también mirando la posibilidad de pago que tienen los diferentes usuarios, ya sean usuarios residenciales, los jubilados, los pensionados, las pymes, o sea, tiene que ser un incremento gradual que tenga correlación con el ingreso también que tiene la gente.